¿Qué función cumplió este edificio en la antigua zona del canal? El edificio 66A, próximo a la entrada del muelle de Balboa, poblado que formó parte de la antigua zona del canal, formó parte de los edificios de la División Eléctrica del Canal de Panamá, junto con otros designados con 66B, C, D, E, 36 y 38. ¿Pero de qué se encargaba dicho edificio? El edificio, que bien pudo tener entre dos a tres pisos, pudo haber tenido unos 100 años o si no muy próximos a cumplirlos. Y entre las labores iniciales estaban las vinculadas a las comunicaciones. Una historia que se remonta a 1882, cuando la primera conversación en francés crepitó a través de las líneas recién instaladas. La Comisión del Canal del Istmo heredó el sistema telefónico del canal en 1904, cuando el presidente Theodore Roosevelt nombró al almirante John Walker primer presidente de la Primera Comisión del Istmo para la construcción del Canal de Panamá. La División Eléctrica se hizo cargo del costo de todas las instalaciones, cambios y remociones de teléfonos oficiales en 1915. Con la apertura del canal, el sistema telefónico comenzó a ampliarse. Se proporcionaron teléfonos a todos los ejecutivos, pilotos y personal local de guardia, seguidos por los trabajadores de servicios públicos de guardia para el servicio de emergencia. En 1925, cuando se instaló el sistema telefónico de marcación, convirtió el sistema operado manualmente al teléfono de marcación y al uso de centrales telefónicas automáticas. Y en 1950, la posición de estas instalaciones pasó a la organización del Canal de Panamá. Sígueme de Paramá, hasta todos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube.